Bueno, quiero contarles que acabamos de salir de nuestra charla en Colombia 4.0. Acabamos de tener un compartir bien interesante con el público y con la audiencia online. Algo que quiero rescatar es que, bueno, al final dimos un mensaje y quiero replicarlo acá y es que es bien importante que llevemos las cosas a otro nivel. Que si nosotros tenemos un talento que sea, en este caso, dibujar, lo podemos llevar a hacer una animación, un modelo 3D, a contar una historia y de esa manera podemos empezar a llevar nuestro trabajo y nuestro talento a nuevos niveles para poder lograr cosas grandes. La motivación para hacer Tundama fue las ganas de crear un producto novedoso y que fuera de un valor cultural que nos hiciera sentir orgullosos de nuestra raza con una técnica animada que es actualmente algo muy llamativo. Tundama se convierte para nosotros en ese reto de rescatar y recordarle a las personas de dónde somos, quiénes somos, de recordarles que el medio ambiente y la naturaleza son primordiales y que estamos conectados con el territorio. Producir Tundama es para nosotros una manera de lanzarle un mensaje al mundo, de amor, también de que tenemos coraje, que la familia es lo más importante. Bueno, la producción de la película fue de aproximadamente seis años, desde su inicio, desde el desarrollo. Tuvimos varios obstáculos, digamos, en todo el sentido de la producción. Nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que vamos aprendiendo y que vamos mejorando, pero finalmente logramos el objetivo de terminar la película y no solo eso, sino de incursionar en la exhibición en salas, que es algo también muy novedoso para nosotros, es algo en lo que también nosotros estamos aprendiendo. Los detalles en el pasto, los detalles del agua, los detalles físicos, como el del cabello, las telas y esto es algo que tuvimos que solucionar, que se convirtieron en problemas, pero también de mucho aprendizaje. Entonces, para nuestras nuevas producciones, nosotros ya tenemos un recorrido, no somos los mismos de hace seis o siete años y eso es muy importante. Entonces, la mejor escuela para nosotros ha sido el hacer, hacer la película y poder imprimirle ese nivel de detalle al que hemos logrado llegar, pues ha sido de las cosas más interesantes que podemos hacer. En Colombia hay muchísimo talento en la parte de animación, tanto en 2D como en 3D, entonces nosotros con Edison creo que hemos demostrado que hacer una producción de este calibre, de este tamaño, es muy difícil, pero se puede lograr. Yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene mucho más talento, que hacen cosas muy buenas, entonces, nada, mi consejo es a no rendirse en el camino, a cumplir sus sueños y darlo todo por cumplir. ¡Gracias!